Con el propósito de impulsar el desarrollo de la capital, atendiendo las necesidades más apremiantes de las y los morelianos, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, subvenió que en su administración las obras se planean en campo en noto detrás de un escritorio. Lo anterior durante la entrega de la calle Manuel Santos Salazar en la colonia de Praderas Paraíso, la cual consistió en intervención de 260 metros lineales con concreto hidráulico de esta importante conexión con la avenida Amalia Solórzano al sur de la ciudad. Informa para el 113 de Javier Magaña.